Puedes decirnos adiós Y me traigo el orgullo Es que todo lo que quiere No olvidar Pero porque yo me creo Que solo es el fiel No olvidar De tu perfume mirando Es algo que me extraño Que lo sé No mates mis ilusiones Aunque sea oculta de la verdad Y al saber que yo te olvido Todavía me interesa Creo que tu piel está Saciado de ti Necesito una oportunidad Oclúchame la verdad No mates, no mates No mates mi ilusión No mates, no, no mates No mates mi corazón Sentimientos que logramos Que se muera convirtiendo en amor Tantos sueños juntos Reunimos tu unión Por ahí a ver Tu amor se acabó Y no es justo que me manches Porque yo jamás Lo olvidaré Y no Creo que tu piel no está Saciado de ti Necesito una oportunidad Oclúrame la verdad ¡Vamos! Tenemos tuale No mates, no mates, no mates, mi ilusión No mates, no mates, no mates, mi corazón No mates, no mates, no mates, mi ilusión No mates, no mates, no mates, mi corazón ¡Gracias!